Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en el local de Libres del Sur. Bueno, hoy hay una invitación muy importante, ¿verdad? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hoy tenemos un día especial, un privilegio para Salto. Hoy nos encontramos reunidos acá, Libres del Sur, para presentar a una emprendedora, a una mujer luchadora de la política. Tenemos el privilegio de estar con nosotros, la señora Silvia Sarabia. Bueno, Silvia, sabemos un poco que tenés un currículum extenso y también has incursionado mucho en lo que es la educación. Bueno, y sabemos que esto también es un tema importante en la actualidad y siempre. Bueno, en este caso, primero, muy buenas tardes. Queremos que nos cuente cuál es el motivo de tu visita, qué has encontrado en nuestra ciudad o si te han contado algo sobre ella. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. Mira, para nosotros, para mí en particular, estar hoy en Salto, que es la primera vez que vengo a esta ciudad, bueno, es de alguna manera conocer de cerca toda la experiencia que me cuentan, las compañeras, con ellas hemos compartido distintos encuentros, de hecho hemos estado juntas en el encuentro de San Luis, en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, y bueno, y estar hoy acá, conocer el lugar que me muestran en la huerta, lo que cosen, bueno, las distintas actividades, conocer un poquito más de cerca en lo cotidiano qué tarea se desarrolla. Creo que eso siempre es importante, porque uno puede hoy, con la tecnología, conocer a través de fotos, videos y cosas, pero bueno, estar personalmente en el lugar de trabajo, en el lugar donde viven, bueno, eso realmente es muy importante para nosotros. Bueno, justamente queremos saber, ¿no? Digo, ¿cuál es la mirada de la actualidad que tienen en términos generales? Mira, nosotros vemos que hoy en nuestro país la situación es muy grave, creemos que el problema de la inflación es el tema que nos atraviesa a todos los sectores, no solamente a los sectores históricamente más castigados, sino a una quien tiene un trabajo, hoy no puede llegar a fin de mes. Entonces, bueno, creemos que la debilidad del gobierno para llevar adelante un proyecto que incluya que no haya tantos sectores, o sea, no haya sectores tan concentrados y que se enriquezcan tanto a costa de lo que le pasa al conjunto de la población, bueno, nos parece que es un problema y tenemos una perspectiva que no vemos que se mejore. Nosotros venimos reclamándole al gobierno, a desarrollo social en particular, por ejemplo, que entregue los alimentos para los comedores y merenderos, cosa que no está sucediendo, o está recién ahora comenzando a suceder después de que sumió la nueva ministra. Tenemos una situación generalizada muy grave, es muy grave porque, bueno, basta con hablar con las compañeras, lo que está sucediendo en los comedores, que cada vez viene más gente, que cada vez nos alcanza para menos. Yo estoy viniendo de San Pedro, por ejemplo, y bueno, la situación es muy similar, antes quizá amasabas pan, vendías, hacías unas rifas, podías comprar pollo, ahora tenés que contentarte con cocinar con menudos, por ejemplo. O sea, bueno, son todas situaciones que no es justo que los sectores más castigados tengamos que resolver que la población coma. Para eso hay un Estado, para eso hay un gobierno, para eso hay gente que nos prometió que iba a resolver el tema del acceso a la comida y no lo está haciendo, estamos peor que cuando ellos sumieron. Entonces, bueno, de alguna manera yo estoy un poco acá para intercambiar de esta propuesta que estamos llevando adelante. Nosotros hemos planteado que acá el poder lo tiene que tener el pueblo, que hay que lograr generar una alternativa electoral y que, bueno, hemos planteado que nuestro compañero Jesús Escobar sea nuestro candidato a presidente y porque confiamos realmente en que toda la tarea social tiene como un límite, porque si no vamos a estar siempre protestándole al gobierno y en realidad ya es hora de que quienes creemos que es posible tener un país más justo, que un país con trabajo, un país sin pobreza, bueno, convoquemos a todos los sectores porque nosotros no decimos que solamente desde el territorio esto tiene que surgir, sino también de los pequeños y medianos empresarios, de las economías regionales, de sectores, de la intelectualidad, de las universidades. Creemos que se puede sacar adelante este país, no estamos hablando de algo que nunca ocurrió. Nosotros hemos tenido un país con pleno empleo, hemos tenido un país con grandes conquistas sociales y laborales y creemos que, bueno, que eso puede llevarse adelante, pero sí hay una fuerte decisión de la dirigencia. Dos cosas, ¿con qué propuesta clara se presentan de cara al 2023? Que sabemos que va a ser un año más que importante como son las elecciones en nuestro país. ¿Cómo se preparan, con qué propuesta y cómo se ven ustedes? Mirá, hay algunas cuestiones estructurales, o sea, que si no avanzamos sobre eso, creemos que vamos a tener muchos límites. Tiene que ver con la deuda externa. Nosotros creemos que la deuda que tomó Mauricio Macri es una estafa, no es una deuda, porque el pueblo argentino no pudo hacer uso de ese dinero, sino que se giró prácticamente al exterior nuevamente. Del exterior vino y el exterior volvió. Y acá nos dejó una mochila de piedras para nuestro desarrollo, no nos dejó una posibilidad de desarrollo real. Nosotros creemos que esa es una cuestión básica, creemos que fue un grave error del gobierno de frente de todos de legitimarlo en el Congreso de la Nación. Nosotros creemos que los recursos que se puedan recaudar en nuestro país tienen que ir para generar otro modelo, otro modelo productivo, un modelo productivo centrado en el trabajo, un modelo productivo que también tenga en cuenta la educación, para eso, y que tiene que tomar algunas cuestiones, algunos reclamos básicos de la sociedad, como es el acceso a la salud, como es la seguridad, como es jubilaciones, no de privilegio, sino jubilaciones dignas para que aquellos y aquellas que trabajaron toda su vida y se pueden jubilar puedan vivir bien y no tengan que estar hoy viviendo con una jubilación de miseria. Bueno, hay algunos de esos aspectos que son aspectos básicos, bueno, otra cuestión más, uno sale en la ruta y ve la cantidad de tierra que hay en este país, no puede ser que las familias no tengan un pedacito de tierra para vivir, evidentemente no hay la respuesta suficiente a la necesidad que hay en acceso a la vivienda y a la tierra para producir, recién yo vengo de un espacio de trabajo que tenemos y han armado dos huertas, en ese pequeño espacio, porque no es que son grandes hectáreas, pero la verdad es que cuando uno tiene la voluntad de trabajar, bueno, estas cosas se hacen. Y bueno, por eso te digo, nos parece, algunas cuestiones económicas y algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo productivo que se plantea hacia adelante, acompañado de algunas otras demandas que hay claves en la sociedad. Nosotros creemos que todo eso es posible y que el grave problema hasta ahora fue que la dirigencia política que tuvo lugares de responsabilidad se achicó, fracasó, nos prometió cosas que después no se bancó frente a presiones de los sectores poderosos. Ahora, si uno convoca al pueblo para que los planes de gobierno sean en función de su bienestar, bueno, nosotros creemos que eso es posible, que es posible tener un país más justo y no estar atravesando una situación tan grave como la que estamos atravesando hoy. ¿Se sienten unidos y fuertes para el 2023? Mirá, nos tenemos confianza, que es importante, somos una organización que está en todo el país, en la provincia de Buenos Aires estamos ya en más de 120 municipios de los 135, o sea que nuestro desarrollo territorial realmente es muy profundo y muy extendido. Recientemente hemos juntado casi 2 millones de firmas para presentar una iniciativa popular, una herramienta que plantea la Constitución Nacional como posibilidad de que el pueblo presente sus propias leyes. Nosotros decimos que la inflación es el principal tema a atacar, bueno, el Congreso de la Nación debe discutir eso y como no se los ve muy dispuestos a discutir estas cosas, por eso nosotros le llamamos casi 2 millones de firmas para que se trate esta ley, están obligados a tratarla. Bueno, son herramientas que tiene nuestra democracia, son herramientas de la democracia participativa, que nosotros creemos que la política no las ha usado hasta ahora precisamente porque no tiene la voluntad de que la gente participe, solamente que viene al barrio a buscar su voto, no viene a ver qué nos está pasando. Y entonces, bueno, nosotros que sabemos lo que está pasando en los barrios, sabemos lo que le está pasando a la gente laburante, decimos, hay que cambiar esto, no les tenemos que regalar esos lugares y tenemos que ser capaces de ocuparlos. Muchos de ellos a veces nos dicen, bueno, ustedes no saben, ustedes no tienen la experiencia. La verdad que hasta ahora los que nos han gobernado han fracasado, no han logrado ni revertir la desocupación, ni revertir las situaciones de pobreza. Entonces, la verdad que todos sus conocimientos, si ayudaron en algo, fue en enriquecerlos a ellos, pero no en beneficio de lo que pasa con el común de la población. Nosotros decimos que hay que animarse, que hay que darle poder al pueblo, que hay que convocar a todos los argentinos y argentinas que quieran realmente transformar esto desde una perspectiva popular. Y bueno, estamos confiados de que eso se pueda hacer, porque el descreimiento a la política tiene que ver fundamentalmente con que se ve a esa gente tan lejos, digamos, que discute cosas que no tienen nada que ver con lo que nos pasa todos los días. Así que nosotros estamos ahí siempre, haya elección, no haya elección, haya pandemia, no haya pandemia. La verdad que hemos mostrado toda nuestra voluntad solidaria durante la pandemia, incluso cuando mucha gente se encerraba, nosotros estuvimos ahí con las ollas, entregando viandas, asistiendo a la gente que el gobierno, el Estado no llegaba. Así que tenemos mucha confianza en nuestra fuerza y en que es posible generar una alternativa. Nos parece que hay mucha gente esperando eso también. Gracias a ustedes.